Los fines de semana o las tardes después del colegio eran amenizadas con entretenidos juegos de mesa de fabricación chilena, generalmente obtenidos como regalos de cumpleaños. Soy Frognum y hoy te invito a recordar 5 juegos de mesa populares en los 80's. ¡Empecemos! Número 5. Viaje Intercontinental. Un juego que junto con divertirnos nos entregaba valiosos conocimientos tanto de geografía como de la producción de los países mencionados en él. Fue fabricado por WOW. Su objetivo era alcanzar los 5 destinos entregados a cada jugador representados por un peón plástico o avión, para luego volver a la zona central inferior del tablero, el que representaba un mapa del mundo cuadriculado. Sobre la cuadrícula teníamos una grilla o guía meteorológica que se desplazaba en sentidos de las agujas del reloj, solo si salía 6 en el dado. Así, arrastraba todas las fichas consigo, cambiando constantemente la configuración del tablero. Además, este juego contenía tarjetas de productos que eran obtenidas por el jugador cuando alcanzaba uno de sus destinos y que le otorgaban puntaje para el conteo final al determinar un ganador. Un juego muy entretenido donde aprendíamos mucho de geografía. Y quédate hasta el final, porque el último de seguro lo tuviste o jugaste y te volviste millonario. Nuestra versión criolla del club, muy popular hacia fines de los 80 e inicios de los 90, Sospecha fue uno de los primeros juegos en trasladar el clásico argumento de películas de investigación a un tablero de cartón. Fabricado por Hobby, Sospecha nos situaba en una antigua mansión en donde debíamos averiguar quién había asesinado a su dueño, determinando también la habitación y el arma utilizada. Para jugar, elegíamos entre 7 personajes y los colocábamos en el tablero que representaba una planta de la casona. Además, teníamos 3 tipos de cartas, las de personajes, las de habitaciones y las de armas. Antes de iniciar la partida, se dejaba una de cada una en un sobre cerrado, y el objetivo era ir reuniendo pistas al entrar en cada habitación, para lo que el jugador podía hacer sus anotaciones en unas fichas de papel. Un tremendo juego que ponía a prueba nuestra astucia y olfato de sabueso. Si te está gustando este contenido, no dudes en suscribirte ahora mismo al canal, para no perderte ninguno de los próximos videos. 3. Ataque La adaptación chilena The Risk Fabricado por juguetes Meijer, tanto en la marca Wow como Hobby, Ataque nos ponía la piel de un general de ejército que debía conseguir el objetivo señalado en una carta entregada al inicio del mismo. Este podía ser la conquista de países, continentes o hacer desaparecer a un ejército contrario. Para esto, cada jugador recibía un número de fichas que eran sus ejércitos y cartas con los territorios en posesión donde debía distribuir a sus huestes. Las batallas se llevaban a cabo con tres dados por lado, comparándose los números obtenidos tanto por el atacante y por la defensa, quedando en el tablero que era un mapamundi quien obtuviese las cifras más altas. Un juego muy popular que tuvo una segunda parte, en la que se incluyó el uso de aviones para ataques intercontinentales. Si quieres que haga un video exclusivo de Ataque 2, déjame un emoticón de un avión en los comentarios. Y no te vayas, porque el juego que viene a continuación, de seguro, te hizo repetir de curso. Número 2. ¿Quién sabe más? El juego que combinaba la entretención y lo educativo por excelencia. Fabricado por Wow, ¿Quién sabe más? fue un juego muy presente en las casas chilenas en los ochentas. Representábamos a un alumno de un colegio, el que iniciaba su vida escolar en kinder, para conforme avanzaba el juego, llegaba a los cursos más altos y se graduaba con honores. El tablero era una sala de clases y sus casilleros, los pupitres, en donde cada línea representaba un nivel escolar, siendo el casillero final, el número 100, a un costado del puesto del profesor. Para avanzar, debías ir respondiendo las preguntas de conocimiento general y específicos contenidas en un librillo azul. Estaban numeradas según el nivel y asignatura, dependiendo del casillero en el que cayera tu ficha. Un juego que nos hizo repetir de curso más de una vez. Si quieres ayudar económicamente a este proyecto, puedes hacerte miembro del canal en el botón unirse. Número 1. La Gran Capital. El juego que casi todos tuvieron o jugaron con primos y amigos. La Gran Capital es la adaptación chilena del Monopoly, fabricada hasta la actualidad por Juguetes Mayer. Su objetivo es la compra y venta de bienes raíces, procurando llevar a la bancarrota a los adversarios. El jugador deberá sortear distintas situaciones contenidas en las cartas de destino, como irse a la cárcel o al hospital. En sus primeras versiones, el juego contenía billetes desde un peso, valores que se han ido adaptando conforme el paso de las décadas. El tablero, idéntico al original gringo, en lugar de tener nombres de lugares estadounidenses, tiene calles del Gran Santiago. Su popularidad hizo que muchos clones fueran lanzados al mercado, llenando de alternativas de este juego a los consumidores. Algunos de los más recordados fueron El Gran Santiago, Mi Gran País, Millonario y Metrópoli. Todos con leves diferencias y calidades, pero igualmente adictivos. Un juego que nos hacía soñar, al menos unas horas, que éramos millonarios. ¡Nos vemos en el próximo conteo!